Si la publico, si la jodo, si la es épica, los otros. Ya, si, tranquila, che. Si ella no quiere esa vida pública, déjala tranquila, loco. No sale, loco. No sale. Aquí, cuando viene el primer día. Hace mucho aquí no hay... ¿El primer día fue tu mujer? Con Miguel y... Con Miguel y... Con Camusito. ¿Tú fuiste? En este... ¿Y a dónde tú la conociste? No, yo le dije que venga por las redes. Venga a conocer el chévere. Ella no sabe español. Ya sabe inglés. Por Google. Así hablamos por Google. ¿Cómo te hablaste con ellos? Producimos, hacemos por la enseñita. Y... O sea, ya te escribí. ¿Tú lo pegabas en Google? De Google, por eso se ha muerto. ¿En Google? ¿Y tú sabes usar eso? Claro, traducir en Google. Y ya. Ya traducí. Es que tú le decías a ellos. Entonces... Eh... Nada. Tú sabes que... Nada. El sentimiento. El chévere está fechado. El chévere quiere. El chévere quiere formar parte... De la banda. Ajá. Quiero... Quiero una arifina. ¿Y qué te decía? Ya te digo... Nada. ¿Cómo? Arifina y ojos azules le dije. ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? Me paro en parte gringo. Entonces ella dice... Me gustan tus curas. En inglés. Me gustan tus locuras. Me gustan tus ingleses. Cuando me dijo así... Me reí. Y me sorrisas también le gustó. Y... Nada. Le gustó el loco. Tú sabes. Metí la chuca en la olla de presión. Y... El dominicano. Tú sabes cuándo da. Ajá. ¿Y qué trabaja ella, loco? Ella está trabajando ahora mismo porque... Está ahí, chile. ¿Pero qué trabaja? Ella está trabajando ahora mismo. Está ahí. Está ahí, chile. Ok. No. Ella vive en el otro estado. Pero no sé cómo se llama, otro estado. Ok. ¿Y de qué vive ella? Ella... Yo no quedo en su casa ni en la chile. Ella... Ella... Estaba tirándole ahí. Pero está aquí y ya. Dice que es celosa. Dice que por... Me mandó una foto con una chamaquita. Y yo le dije... Uy, eso es por eso. Ya ahora sabes que no son viejas. Ok. O sea, tú no conoces su descendencia. Si ella es hija de Freddy Krueger, de Jason, ni nada de eso. No. A ti no te importa. Yo creo como... También como... Es que se siente. Que se siente. Y oye, cuando yo... Es que no sentí que se siente. Lo pasan palomas. Porque mira, me quitan la prenda. Con el que yo no sentí que se siente. Ya tú sabes. Ajá. No. Ella estaba igual. Pero subí un video. Y subo un video. Y vaina. Mierda. Ella hubiese vivido esa adrenalina, Jerry. Tú hubiéramos enamorado. No, no, no. No hubiera... No hubiera... Cuando hubiera... Ella se llena de odio ahí en ese momento. No, ya vive eso. Ese ganterismo. Se mete el marido mío. ¿Ela? Claro. No, en ese momento estamos en eso. No sé. Tú le dices... ¿Me haces irme? ¿Me haces irme? ¿Me haces irme? Ah, ¿you want to marry me? ¿Me haces irme? Sí, yo lo hago si le digo ahora. No, porque... Se le Google ahí. Un anillito y tú le compras. Se lo pone a la tele, ver qué la tiene. Como 20... Como 20... Y... Como 20... 21... O 22, por ahí. Ah, no. Pues ella no sabe lo que quiere. Se cuanta no tiene todavía, ¿no? ¿Verdad? Porque ya está en eso. Son... Y en este... Bajas y 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 Bajas. No, joder. ¿Y qué le gusta escuchar? ¿Qué música? ¿Inglés? Eh... Ajá. ¿Y qué canción más o menos usted escucha? Eh... ¿Qué canciones? Lil Baby, ¿ok? ¿Cómo dices? Lil Baby. Ajá. Y... 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 Y un par de canciones raras de esas, de eso, de Gantle, de Drill. De Gantle... ¿Cómo dices? Es rara. Yo no lo digo mucho, porque son estados que yo lo pongo. Ay, chile. Pero más o menos, más o menos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Xime. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.